Mi nombre es Mirna Jiménez de la Rosa, vengo representando la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El proyecto es un programa integral para el fortalecimiento de la gestión integral de riesgos de desastres y la adaptación al cambio climático a través de la transversalización del tema en los planes de estudio y también tiene un componente de investigación, de extensión universitaria y de universidad segura. El proyecto busca que la universidad cumpla con su rol social de contribuir tanto a la gestión integral de riesgo y la adaptación al cambio climático del país como de garantizar a su población la seguridad en sus instalaciones, tomando en cuenta esos elementos en los planes de desarrollo institucional. Bueno, el proyecto hace alianzas estratégicas con instituciones que tienen influencia a nivel nacional. O sea, dentro de la universidad busca todas las instancias que trabajan el tema, incorpora y es dirigida desde la vicerrectoría docente, trata de incorporar a las tres poblaciones que tenemos en la universidad, docentes, estudiantes y empleados. Pero además se apoya afuera en instituciones como Chikateli Associates Incorporated, que es una ONG con sede en New York, que nos va a acompañar en el proceso de establecer un sistema cascada de educación a nivel del apoyo técnico y metodológico de los recursos humanos y con el tema de monitoreo y desarrollo, monitoreo y evaluación. Y también está previsto la alianza con Oxfam Internacional para la parte de extensión, ya que ellos tienen proyectos comunitarios para la gestión integral de riesgos de desastre y adaptación al cambio climático y queremos establecer esas alianzas para la parte de la extensión universitaria. Eso es muy importante para nosotros. Por eso hemos tratado de establecer una dinámica en la cual este proyecto sirva como la semilla. O sea, lo que queremos es desarrollar metodologías, estrategias e instrumentos que sean validados en la aplicación que se va a hacer en el marco del proyecto, pero que puedan entonces seguir siendo implementados de manera sistemática con menores costos, pero además desarrollando capacidades internas en la universidad que nos permitan tanto autogestionar como buscar nuevos fondos de financiamiento para los futuros proyectos. Poner en evidencia el gran trabajo que representa esta iniciativa del SESUCA y cómo la integración potencializa los esfuerzos que estamos haciendo a nivel de cada una de las universidades. Porque simplemente con el hecho de poder escuchar los proyectos que se están desarrollando, que se van a desarrollar en las otras universidades, ya nos permite identificar puntos en comunes, la posibilidad de tomar lecciones aprendidas y de fortalecer y complementar las acciones que cada uno de nosotros estamos desarrollando.